Soy Bárbara Padilla, soy cantante de ópera y de crossover clásico. El crossover clásico es, como la palabra lo indica, es una fusión de música clásica con música pop contemporánea. Soy mexicana, soy residente de los Estados Unidos, soy también sobreviviente de cáncer. A mí me diagnosticaron un linfoma de Hodgkin cuando era yo muy joven y después de cinco años logré superarlo con muchas cosas. Hubo muchas quimioterapias, radioterapias. Llegó un momento en que me dieron radiación en el área del cuello y me dijeron que jamás iba a volver a cantar. Pero pues gracias a Dios él tenía sus planes y yo sigo aquí viva y cantando además. La voz no la perdí nunca. La enfermedad me llevó a los Estados Unidos, me llevó a una segunda opinión, a obtener una segunda opinión en la ciudad de Houston. En ese mismo viaje tuve la gran oportunidad de hacer una audición para la Moore School of Music, la Escuela de Música de la Universidad de Houston, con Peter Jacobi que era entonces el director de la ópera de la Universidad de Houston. Y me dieron una beca completa, me invitaron a participar en el programa. Imagínate, yo estaba estudiando música en Guadalajara, yo ya me había graduado con una licenciatura y me invitan a hacer una maestría en el desempeño de la ópera. No, imagínate, si yo ya no tenía ganas de seguir luchando con esta enfermedad, por supuesto que esas ganas se renovaron. Busco que la gente encuentre belleza. Dicen que la belleza es muy subjetiva, pero yo creo que hay ciertas cosas que son muy objetivas y la música siempre llega al alma. Y lo que quiero es que mi música llegue al alma de la gente y que la gente escuche a una persona que sobrevivió, que sobrevivió cáncer y que sobrevivió muchas vicisitudes y muchos obstáculos. Entonces, ahora estoy cantando y mi música quiero que transmita eso, belleza y esperanza y ganas de vivir. Cierra los ojos, respira hondo, encomiéndate a Dios y haz lo que te toca. Siempre lucha, haz lo que te toca. Las luchas de nosotros, los resultados dependen, yo creo que dependen de Dios, pero Dios no te va a dar un resultado o no es ilógico. Si tú luchas y trabajas, vas a conseguir por lo que estás trabajando. En mi disco Bárbara Padilla hay una canción que se llama Algún Día Triunfarás y es una canción que me compuso una amiga, Gabriela Cepeda, cuando yo estaba enferma y a punto de darme por vencida. Y ella fue a visitarme al hospital y yo le dije, Gabi, yo ya no quiero seguir adelante. Y en lugar de darme un sermón, se fue a su casa y me compuso una canción. Cuando alguien te compone una canción, pues es como darte una razón para vivir, porque quieres cantar esa canción. Hay unas canciones que canté con un gran maestro que se llama Alberto Aguilera, Juan Gabriel. Hay dos canciones muy especiales para mí. Una que él me compuso que se llama No tengas miedo, que ya no tuve la oportunidad de grabarla con él porque pues se nos adelantó. Y otra canción que siempre cantaba, siempre las cantaba, estas dos canciones siempre las cantaba con él en sus shows. La otra canción era Ya lo sé que tú te vas. Me emociono mucho y me acuerdo del maestro Juan Gabriel y me da muy directamente en el corazón. Entonces por eso me pongo un poquito triste y al mismo tiempo muy contenta por haberlo, por haber tenido la oportunidad de conocerlo. Pero esas dos canciones obviamente me llegan mucho al corazón. Cuando estoy cantando ya lo sé que tú te vas como siempre la cantaba con él en el escenario, pues ahora es difícil cantarla porque el escenario se vuelve muy vacío y extraño sus ojos. La canción que me compuso, imagínate, no tengas miedo y la cantábamos. Bueno, yo la cantaba y él estaba ahí a un metro de distancia casi siempre. Mi nuevo sencillo se llama Oh Holy Night, está cantada en inglés. Es una canción, yo creo que es mi canción favorita de Navidad. Y tuve ya la oportunidad de grabarla con mi queridísimo amigo y acompañante Carlos Rodgarman. Él toca, bueno, es un pianista músico excelente, pero en este caso me acompañó con un instrumento interesantísimo, muy nuevo que se llama harpeggi. Y es muy interesante y es un sonido precioso. Esta canción no la grabamos en un estudio, la grabamos en vivo. Uy, claro que sí, claro que sí, me encantaría, tú te imaginas, sería la cabose, aquello sería la cabose. Yo creo que eso sería muy buena idea. Una colaboración, me encantaría hacer colaboración con Andrea Bocelli. Oye, ¿sabes qué? Con mi ídolo de la niñez de toda la vida, con Plácido Domingo. Por supuesto, porque no sabes, no sabes cómo ha influenciado mi vida ese señor. Te digo que a los ocho años fui a comprarme un álbum de Plácido Domingo. O sea, yo ahorita digo, ¿qué? ¿Qué pasó ahí? Me fui solita a la tienda, me fui solita a comprar con mis ahorros. Le iba a comprar a mi mamá, de regalo, supuestamente de regalo de Día de las Madres, le iba a comprar ese álbum que mi mamá quería, pero más bien que era para mí. Yo era la que lo escuchaba, por supuesto. O sea, fue trampa. Uno de mis pensamientos favoritos que alguna vez me llegó a la mente es, el último día de mi vida, al final de la jornada, quieres decir, hice lo que pude y no pude haber hecho más. Hola, yo soy Bárbara Padilla y hoy quiero invitarlos a que descarguen la aplicación de Claro Música para que escuchen mi nuevo álbum. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!